Y avanzó el Guadalajara a semifinales, el clausura 2023, partido dificilísimo contra el Atlas, el partido de vuelta necesitábamos ganar por la mínima y lo logramos, conseguimos ganar un a cero, el gol del Tiba se pulverá, asistencia de Alexis Vega, pero tenemos algunos puntos que hablar de este partido, y sabemos que el partido con el América también no será nada, nada fácil, y necesitamos que dos jugadores estén al tope, porque faltó mucho Pocho Guzmán en los dos partidos contra el Atlas, faltó demasiado el Pocho en los partidos, porque es un jugador fuera del común, es un jugador esencial para el equipo, es el verdadero refuerzo, fue el fichaje que más aportó al equipo, es un refuerzo, pero en los dos últimos partidos contra el Atlas no tuvimos la mejor versión del Pocho Guzmán, entonces si en los partidos contra el América el Pocho Guzmán esté jugando bien, cómo estaba haciendo goles, cómo estaba dando asistencia, cómo estaba dando dinámica al equipo, cómo estaba participativo, cómo estaban apareciendo las jugadas, estaba dando la cara, entonces necesitamos que el Pocho Guzmán esté de esta manera, dándole lo mejor, porque será un gran refuerzo para el rebaño en estos dos partidos contra el América, el segundo punto es Alexis Vega, a pesar de la asistencia Alexis Vega dejó mucho a desear, en los partidos contra el Atlas necesitamos también que él pueda dar lo mejor, seguir dándolo mejor, y en los partidos importantes en donde aparecen los grandes jugadores, entonces Alexis Vega tiene que aportar más al equipo en estos partidos importantes, en estas eliminatorias, porque falta poco para llegar a la final, falta poco para repetir el año de 2017, entonces creo que estos dos jugadores volviendo a un gran nivel, el rebaño gana mucho con esto, y vale decir también el gran jugador que tenemos hoy, que es Salomoso, para mí, si no es el mejor del clausura 2023 del rebaño, está ahí entre los dos mejores, porque todos los partidos que está jugando Salomoso, está aportando mucho al equipo, está dando mucha dinámica, está dando la vida, como decimos aquí en Brasil, entonces espero que él pueda continuar así, en los partidos que nos queda ahí contra el América, y que el rebaño pueda salir vencedor, primeramente tenemos estos duelos, para después pensar en la final, aquí de Brasil nosotros estamos muy confiados, de que la película de 2017 pueda repetir ahora 2023, será encantador, será increíble festejar aquí desde São Paulo, Brasil, un título más del rebaño sagrado, me gustaría saber la opinión de ustedes, coloquen en los comentarios, cuáles han sido los mejores futbolistas del rebaño sagrado, hasta aquí, en el clausura 2023, y si están confiados de que vamos a llegar a la final, quiero leer sus comentarios, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y cualquier mensaje estamos aquí atentos contestando a todos ustedes, un saludo del tibermano brasileño, aquí de São Paulo, Brasil.